Pero ya abren la compuerta, si están en carrera, Feliú sale a dominar los primeros 100 metros, medio cuerpo sobre Drain Sanbier que le ataca a la parte de adentro a 4 cuerpos para la tercera posición, por el último a unos 5, está Cereli. En los 1000 metros, Feliú se mantiene al frente por el pescueso, Drain Sanbier se al segundo lugar a unos 4 cuerpos, Porello en el tercero, 10 más atrás, Cereli se aleja en el último lugar. Cuando van al poste de los 700, Drain Sanbier se ala por cabeza, vuelve a la carga, Feliú se empareja a unos 7 cuerpos en el tercero, Porello en los 600 metros finales, Feliú domina por el pescueso para el segundo, vuelve a la carga adentro Drain Sanbier. Cuando van a los 400 metros finales, Feliú cabeza al frente, Drain Sanbier sigue atacando adentro en el segundo a unos 10 cuerpos, Porello en el tercero, entrando en la recta final, Feliú medio cuerpo en la delantera, Drain Sanbier para el segundo en los 200 finales. Feliú sigue dominando por tres cuartos de cuerpo, Drain Sanbier busca una reacción, Porello en el tercero, y todavía le faltan 100 metros para que llegue Cereli a la meta. Gracias. Gracias.